Acompáñame, de que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer tener tu cuerpo junto al mío Acariciando, pa' quitando el frío Um buckio treo salvagno, me gusta de coraje, no te rague Um buckio treo salvagno, me gusta decorar y no te rague Yo no pienso, perdión, a ti regresa la RESPAñita Haciendo que te pare de la silla Y viendo bien el sonido Y ahora tú tienes, yo te pego Haciendo pese a romper los pasos en el infuel del disco Y tú me dices que estás ready, y yo estoy ready para comerte su cheque Y me le pego por el cuello, y tú en la escuela es tu baby Bailando con mi música, está ready, fine, ready Rompiendo el bumbum, de aquí pa' allá y allá pa' acá Rompiendo el bumbum, dale mami, dame eso Hasta romper no lo voy Rompiendo el bumbum, de aquí pa' allá y allá pa' acá Rompiendo el bumbum, dale mami, dame eso Rompiendo el bumbum, dale mami, dame eso Rompiendo el bumbum, dale mami, dame eso ¡Suscríbete al canal!